Hey, 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 hola chicos que tal como están aquí muy bien con un nuevo video para el canal y hoy chicos estamos en Dragon Ball Legends y vamos a continuar pero dejamos en el episodio pasado en el modo historia y vamos a ver que onda con lo por donde lo dejamos que ya ni me acuerdo exactamente por donde ah bueno aquí menos mal que nos hacen una recapitulación bien de hecho quisiera conseguir algunos ayudantes más aparte de Tichalot la verdad exactamente estamos metidos en lo que viene siendo en como un doble espionaje por así decirlo espionamos a Freezer nos hacemos pasar por sus aliados Por su aliado y de paso Después Freezer nos pide que nos pasemos Pasar como enemigos de él De Freezer y que estemos de aliados Del escuadrón este Yo que sé que vaina del escuadrón enemigo Para simplificarlo lo más posible La verdad aquel encapuchado Me venía como anillo al dedo Pero en fin me equivoqué de persona así que me conformaré contigo Ah me enojas Si no te gustan las comparaciones Demuestra de lo que eres capaz De todos modos hay que buscar subordinados Con talento, entendido Apule, ya sabes lo que tienes que hacer Ahora andando Eh sí, a sus órdenes Bueno básicamente, ah, es absurdo ¿Cómo busco yo a alguien así? Freezer mató a Raspberry Y ahora tengo que cargarme yo de todo Vaya tú también estás pasando un mal trago Bueno básicamente Eh eres tú señor Señor Chalot Mis más sentidas disculpas pero necesitaría Algo más de tiempo para cumplir mi misión Eh que yo no soy colega tuyo ni nada Me da igual que hagas el holgazán Y lo de señor Chalot Ahórratelo también Me irrita oírlo Oh sí, como quieras Eh pero hay que ver lo fuerte que eres Me salvé el pellejo gracias a ti Eh what the fuck Que cambio de actitud más brusco ¿no? Eh una cosa Si no viniste aquí a regañarme ¿Para qué entonces? Para distraerme un poco Eh ah pensé que podría hablar con Jaco aquí Pero tuvo que venir a estorbar No literalmente venía a hablar con Jaco Eh vas en busca de guerreros fuertes ¿verdad? Eh ¿tienes a alguien en mente? Eh sí Si así fuera no estaría tan agobiado ¿No te parece? Este pero si pudiese llevar ante Freezer a ese hombre capuchado del que hablaba Eh otra vez con lo mismo Estoy harto de oír hablar de ese impostor Impostor dices Para mí todos los Alleyes tienen la misma cara Bueno eh bueno ¿Qué tonterías estás diciendo? Las diferencias se notan con un solo vistazo Eh tú tampoco serías capaz de diferenciar a los miembros de mi raza ¿verdad que no? Eh es cierto Eh pues ahora que lo dices Como sea tengo que ir a buscar a un ayudante tan poderoso como tú Bueno la verdad es que sí O sea todos los de su raza son iguales Eh buscas otro guerrero poderoso Parece que el bando de ese falso Freezer está pasando un mal momento Literal a ver a ver ¿qué onda? Eh Eh ese de ahí es su primer ayudante ¿no? Eh por más Alleyin que sea no es más que una mosca Eh repite eso y verás quién es la mosca aquí Bueno nada vamos a destrozar a lo que viene siendo a estos A estos muchachones Meh muy meh me gusta más la historia La verdad sinceramente Vamos a ver Ok Bueno les pasa Ja ¿Qué les pareció? ¿Ustedes no son rivales para mí? Uh jejeje Presume mientras puedas El efecto surgirá pronto ¿Pero qué dices? WTF hermano Ahí está ya lo noto Uy de santo mío Están poderosos Están mamadísimos Eh ¿qué es todo esto? Suki se disparó de pronto Ok Ok Llegó tu hora WTF hermano O sea literalmente así de repente Pakata más fuerte Más poderoso Más Más grande Prende el tiempo Teniendo a Shalode en ese equipo Podría tener a otro que sube nivel también Eh Si Freezer tenía razón Suki está por las nubes Y tú ¿Qué haces ahí tirado? Eh Gua En la confusión del combate También me golpeaste a mí Sí Perdona Me vine arriba y Tranquilo De no ser por ti Yo estaría muerto Literal Además es un alivio saber que eres más poderoso que esas ratas Sí bueno pero dime ¿Por qué se hicieron de pronto tan poderosos? Quién sabe Tal vez se debe a ese efecto del que hablaron Miremos en sus bolsas a ver que encontramos Ey ¿y esto? Es una fruta Ah es la fruta esta La fruta esta que lo vuelve poderoso ¿Qué es esa fruta? Un tentapié Para cuando tengan hambre Una fruta No literalmente es lo que los hace fuerte Es ese Goku A mi lado Tu poder se incrementará Espectacularmente ¿Qué me dices? No literalmente Tienen un árbol ahí Y ahí tienen mucha fruta ¿No te apetece una deliciosa fruta? Claro Entonces era esto Sí Básicamente Es la fruta pues Es la fruta lo que lo hace poderoso Yo me acuerdo de esa parte No sé quién es ese Goku La verdad O sea literalmente Los animadores a veces se toman ese atrevimiento De decir No mira Misma plantilla de Goku Diferente ropa Diferente ropa Listo Luchaste contra mi ejército Igualmente Igual le hicieron así con este de Dragon Ball Super El que se hizo pasar El Kayosama Que le gustó la batalla contra Goku Y nada Le copió el cuerpo Y yo que sé Se lo robó Con las esferes de Dragon Y yo que sé Que broma Y ahora hay un Goku ahí Con el pelo rosado Imagínate ¿Luchaste contra mi ejército? Sí En efecto Utilizaron una especie de equipo Que incrementa su poder de combate Y bien ¿Encontraste ese equipo? No Lo lamento Uff Que inútil eres Corre a reclutar guerreros Antes que me enfade más Sí Bueno Bien Ni nuevos subordinados Ni información sobre el enemigo Estoy rodeado de inectos Eh Vigila lo que dices Que el pobre casi se deja la vida luchando ¿Quieres que muestre consideración para Pule? Jujujujuj Que ridículo eres ¿Qué hay más natural que el hecho de que los débiles sucumban a manos de los fuertes? Y la raza de los Saiyajin Tenéis ese principio muy presente ¿Te queda claro, Chalot? Los vencedores no tienen por qué mostrar respeto hacia los débiles Eh Ni por la sangre de un fracasado como tú Ni por la sangre corrupta de ese Saiyajin Los liquidaré para restablecer el orden correcto de este mundo Muy XD ¿Quieres decir que es un crimen ser débil? ¿Ser un perdedor? ¿Tienes mal color de cara? ¿Te sucede algo? No es nada O sea, básicamente Era un criminal el El Chalot Literal Chalot era un criminal Que quería Que quería hacer Que se tratara bien a los débiles Supongo yo Lo encargaste todo A esa pule Y me aburro como un burro Yo también iré En busca de rivales poderosos Claro, como gustes Bueno, básicamente Estos Saiyajin no cambian No saben contenerse Bueno, en fin Es lo que hay Yo que sé que con el frisaje Sea un policía ¿Te imaginas? Un policía del pasado Ah, que ese frisaje me asquea Ya verá Lo que es bueno Cuando rescata a Bulma Eh Por el momento Mejor que Que informe De lo sucedido a Bills Bien, aquí tengo el comunicador ahora No, así no ¿Cómo se supone que funciona esto? Eh ¿Tú? Eh ¿Tú? Eh Ah, son los luchadores de aquel día Vaya, lograste sobrevivir ¿Qué tal te encuentras? Krillin, Yanchi Ustedes también los conocen Eh No podrían llegar en mejor momento Eh ¿Pueden decirme cómo se usa este comunicador? Eh Señor Chalot ¡Wa! Eh ¿No es un miembro del ejército de Freezer? Ese de ahí Sugieres que vino a hacer el mal en toda la tierra Eh ¿Tú? ¿Eres siervo de Freezer? Eh No, no Realmente Más bien Eh ¿Quién es esa gente, señor Chalot? ¿Vienen a hacer alboroto? ¿Qué temeridad? Chalot es el soldado más poderoso de Freezer Silencio Atontado Entonces Sí que tú uniste a él Me lleva ¿Por qué todo tiene que acabar así? Muy bien Ustedes lo quisieron Me voy a hacer alboroto de Freezer No me lo haré Ese es un gran problema Yo me voy a hacer alboroto de Freezer ¡Ja! A ver, a ver, fiu, eso debería bastar, ahora escúchenme. Literalmente, les expliqué y toda esa vaina. Claro, entonces es eso. Es por eso que no noté ninguna intención de matar en tus puños. Eso mismo creí yo. ¿Serás mentiroso? Entonces, ¿por qué me golpeabas con todas tus fuerzas? Ja, 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 perdona. Como sea, díganme cómo se utiliza el comunicador mientras Apule está inconsciente. Si no, no podré cumplir mi misión. ¿Y por qué te metes de espía si no sabes ni cómo usar un comunicador? Nadie sabe, bro. Nothing knows, nothing knows. Literalmente, le metí una coñeja, bro. O sea, está destrozando a Apule de una manera tan, tan, tan brutal que... Ah, bueno, en fin. Nada. Muy xd. Bueno, a ver. Vale, entonces el aprieto. Si aprieto este otro... Soy Jacob, te recibo. Eres Charlotte. ¿Qué sucedió? Por fin se enciende. Oye, ¿está Bills por ahí? ¿Qué te dio? ¿Estás muy agitado? ¿Encontraste alguna información de interés? ¿Le informa y toda esa broma? Eso mismo. ¿Alguien usurpó el ejército de Freezer? ¿O quién podría hacer algo tan tremendo? Ya veo, entonces no fue Freezer quien secuestró a Bulma, sino el mismo que le arrebató su ejército. Eh, las cosas se complican. Al menos, ya conocemos los motivos de Freezer. Eh, Bills. ¿Y si he hecho una? ¿Y si he hecho una mano? Es que me aburro. Te dije que no. Bueno. Sí. Hace una cosa. Presta atención. Contraste constante al Ki de Charlotte desde la distancia. Eh, ¿mi Ki? Si se diera algo, podríamos tomar medidas de inmediato. Si nos aproximamos a su ejército en el momento justo, podríamos rescatar a Bulma usando la teletransportación. Ya entiendo. ¿Y si de paso acabamos con ese usurpador? Eh, prohibido luchar. ¿Qué? ¡Pero me aburro! Te repito que tengas paciencia, que se ocupe Charlotte por ahora. Eh, Charlotte, matente al lado de Freezer y sigue sus movimientos. Ah, bueno. Y sí. Vale. ¿Y luego qué? Tengo que llevarte un recluta poderoso para que me ayude a recuperar a Bulma. Eh, tengo que llevarle un recluta poderoso. En ese caso, solo tienes que pedir a alguien que se une a ti. Como si fuera tan fácil. No creo que haya mucha gente dispuesta a colaborar con él. Se me ocurre una persona. No. Dos. ¿De verdad? ¿Quién se puede...? ¿De quién se puede...? Sí, se puede saber. No sé. Alguien que ya conoces muy bien. Oh, ya sé. Muy bien. Llevaré a Charlotte con ellos. ¿Qué onda? Eh, ¿quién es? Eh... Sí, vamos. Si vamos juntos, corremos el riesgo de levantar sospechas en Freezer. Mejor nos vemos en un lugar algo apartado. Eh, eso sería estupendo. Pueden encontrarse en un desierto a unos kilómetros de aquí. Como quieras, pero ¿por qué? Me llevo información de un combate que está sucediendo allí y no puedo pasarlo por alto como miembro de la patrulla galáctica. Necesito que lo detengas. Eh, a mí no me encargues tu trabajo. No lo sé. Pero bueno, al fin, ahí voy. Madre dito Jacob, ¿por qué tengo que hacer yo esto? Peor es enfrentarse al ejército de Freezer, ¿no crees? Eh, te vas a enterar cuando regrese. Eh, todo bien por aquí ya, ¿no? Sí, estamos bastante lejos de Freezer. Vale, perfecto, ahí está Whis. Bien, ya llegamos. Vamos de una vez. ¿Quiénes son esos guerreros que podrían unirse a mí? Mira que eres corto, eh, Chalot. Bien, te dejaré con las ganas. Uh, uh, uh. Bueno, nada, vamos a ver entonces qué guerreros serán, hermanos míos. Eh, vamos a darle con la siguiente partida. Supongo que van a aparecer en batalla. Van a querer batallar contra mí. Ahí ya tenemos al primero. Listo, ahí ya tenemos al primero, bro. O sea, ya lo sabes. Ya lo sabes. Ah, qué aburrimiento, eh, Vegetta. Y si destruimos esa ciudad de Jalonapa, este planeta está bajo control de ese dios de la destrucción. Pero también es cierto que no vine a este planeta de vacaciones. El combate real arranca de verdad cuando reunamos suficiente poder para sobrevivir al torneo. Y, para ello, no será útil tener a Chalot al alcance. Eh, pues hoy es tu día. Guau, ¿qué? Eh, Vegetta y Nappa también. ¿A qué viniste, Chalot? ¿Ya decidiste convertirte en mi subordinado? Oh, 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 casi aciertas. En realidad quiero pedirles algo nuevo. Eh, otra petición de Bills. ¿No puede dejar de explotarnos de una vez? Tranquilo, seguro que esta vez les gustará lo que les voy a pedir. Eh, su ocasión perfecta para que acumulen enormes cantidades de poder. ¿Cómo? ¿A qué viene esto? Tienes la lengua demasiado larga. Tú sigue así que te aplastaré. Para, Nappa. Ah, no creo que podamos negarnos. Habla de una vez. Eh, Vegetta. ¿De qué te acobardas? ¿Cómo puedes humillarte así? Nappa. No decías que te aburrías. Entonces, ve a comprobar el poder actual de Chalot. Eh, ¿y esto? Eh, sí, eso es verdad. Bien, sé de un lugar ideal para plantar unos Saibamans. Vale, allí te pondré a prueba. Sígueme. Ah, ahora. Acabo de echar un combate de camino aquí. Bueno, en fin. Ah, ese hombre no atiende a razones. Vamos, muéstrame de qué eres capaz. Bueno, nada. Literal, Nappa dijo, mira, voy a plantar unos Saibamans. O sea, ah, ¿verdad? Esos bichos son como unas semillitas. Que hacen que destruyen. Yo qué sé qué vaina. No me acuerdo qué es lo que hacen exactamente. Pero, hacen daño. Entonces, bien. Este, este, este y este. Vale. Tengo que echarlo de ahí en el equipo. Entonces, nada. Fabuloso. Vamos entonces a, a, a golpear con, con lo que viene siendo, lo, sí. Lo, lo de siempre, lo, lo de siempre. Vamos a darle con la batallita de una vez por todas, por favor. Quiero ver qué prosigue en la historia. A ver, y ya estamos a punto de terminar porque ya faltan dos minuticos. Para cumplir el tiempo, el tiempo límite, las fechas estipuladas. Y, y nada. Bien. Vamos a poner este el poder de, 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 no sé, de dejo que golpee. Básicamente. Ahí. Bien. Fabuloso. Ahora cambiamos al rojo. Cambiamos al rojo. Le pongo que pegue. No, hermano. No puede ser. Pégale, pégale, pégale. Pégale bien. Pégale bien. Eso es. Vale. Perfecto. Y luego, eh, debería volver a cambiar al otro. Pero, ajá, vamos a ver qué hace contra el napa este Goku Super Saiyajin. Un superpoderoso. Básicamente, ese lo bajo. Literal. Bueno, es que es una, es una carta. Pues, bueno, es una carta, no. Es un héroe de tipo, yo qué sé qué vaina. Bueno, es un peleador, luchador. Es un personaje, este, ultra. O sea, creo que es el rango más alto posible. Entonces, oye, de este, se esperan grandes cosas de él, obviamente, ¿no? Pero bueno, en fin. Bien. Continuamos. Continuamos, chicos. Descargamos esta ocasión. Me hiciste sudar a base de bien. Mejoraste mucho desde la última vez. No lo dudes. Y lo que me queda por mejorar, prepárate. Eh, Vegeta, ¿ya terminaste de charlatear con este larguirucho? Sí, más o menos. ¿Y qué me dices? Dado el desorden que rodea a Freezer, podrías unirte a Charlotte y, si todo sale bien, podrías convertirte en el líder de su ejército. No es tan sencillo. ¿Y por qué no? Sin duda, tanto yo como Charlotte somos más poderosos que antes. Sin embargo, el poder de Freezer sigue siendo superior. Eh, sabía que Vegeta no sería fácil de convencer con palabras bonitas. Sin embargo, no es del todo imposible vencer. Oh, ¿por qué crees eso? Quien quiera que lidere el ejército probablemente es igual de poderoso que Freezer. ¿Por qué lo dices? El ejército de Freezer está compuesto enteramente de gente temperamental y salvajes. No es gente disciplinada que se pone firme con solo oír el nombre de Freezer. Al contrario, si su nuevo líder fuera más poderoso que Freezer, no tendrían ninguna necesidad de usar su nombre. Podría reunir un buen puñado de subordinados gracias a su propio poder. Un análisis extraordinario. Se nota que te esforzaste por aventajar a Freezer. Eh, ¿intentas ser sarcástico o qué? Como sea, si estoy en lo correcto, debe de haber alguna manera para que el Freezer auténtico y el hipostor se destruyan mutuamente. Y si no sale bien, nuestras opciones para el torneo crecerán exponencialmente. Sí, bien pensado. Eh, Whis, pero este torneo no está amañado. Eh, prefiero callar ante este Vegeta. ¿Seguro? ¿Pero eso no sería engañarlo? Sí, pero ¿quién sabe de qué sería capaz si dejara de enfocarse en el torneo? Eh, ustedes, que andan susurrando. Jojojo. Chalo me preguntó qué hay para cenar esta noche. Eh, ¿me tomas por imbécil? Da igual, haré lo que me pides y me unirá Freezer. Bueno, literalmente Vegeta es inteligente, la verdad. Es inteligente el bicho este. Muy inteligente. Bueno chicos, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. No sé exactamente cómo vamos a hacer para poder hacer que el Freezer real y el Freezer falso se destruyan entre sí. Pero bueno chicos, ya lo veremos en los episodios siguientes. Vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like o por tu mente. Dejen si me gusta, todo lo que quieran. Y bueno chicos, nos vemos la siguiente. Bye bye. Chau. 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 Chau.